Todo está sabroso Yo quiero tanto a mi morena Porque ella me quiere a mí Yo quiero tanto a mi morena Porque ella me quiere a mí Si no le gustara lo sabroso Ella tampoco me gustara a mí Todo está sabroso Todo, todo es para mí Claro que sí Todo está sabroso Sabroso Todo, todo es para mí Me gustan los sabrositos Y ella no se ha de negar Me gustan los sabrositos Y ella no se ha de negar Prepárame un poquitito Ese sabroso manjar Repito así Todo, todo está sabroso Goloso Todo, todo es para mí Ay, claro que sí Todo, todo está sabroso Envidioso Todo, todo es para mí Ay, con los excelentes Biri, bing, bong, biri, bing, bing Yo vengo cantando Con los excelentes Voy pregonando Todo, todo Todo, todo está sabroso Goloso Todo, todo es para mí Ay, morenita santa Sabes que yo te quiero Yo te adoro Yo te quiero a ti Dame un besito sabrosito Mami, sí, sí Todo, todo Está sabroso Me vuelvo loco Todo, todo es para mí Es sabrosito Mi montunito Excelente papito Todo, todo está sabroso Envidioso Todo, todo es para mí Ay, mi morena santa Oye, pero que vengo cantando Lo sabroso yo lo vengo embotellando Todo, todo Está sabroso Goloso Todo, todo es para mí Sigo pa'lante Sigo pa'lante Porque es pa'lante Con los excelentes pa'lante Como el elefante Todo, está sabroso Envidioso Todo, todo es para mí Ay, claro, claro que sí Todo, todo Está sabroso Sabroso Todo, todo es para mí Ay, claro, claro que sí Todo, todo Está sabroso Sabroso Todo, todo es para mí Ay, claro, claro